Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana, hoy es veintinueve de agosto del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, esta es la información, en su visita por la zona con el bar de Roca del Río, el vicecoordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, señaló que aún está pendiente la ley de seguridad nacional y lamentó el ataque al Casino Royal de Monterrey. Como diputados estamos obligados a sacar una agenda en materia de seguridad, en materia de lavado de dinero, es importante darle un golpe fuerte a las finanzas, a los recursos, al dinero de la delincuencia organizada, pero no solo directamente al de ellos, a los políticos, a los empresarios, a los ciudadanos. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, aseguró que todos deben cumplir con la ley, tanto establecimientos comerciales o de cualquier índole que sean obligados a acatar disposiciones de protección civil para su funcionamiento y operatividad. El municipio boqueño fue abordado durante la entrega del décimo sexto domo en la escuela primaria federal urbana Adolfo López Mateos, en la colonia Linda Vista, ahí destacó que seguirá cumpliendo con su palabra de apoyar al sector educativo. Guillermo Aguilera Aguirre, regidor con la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Veracruz, confirmó que durante los festejos del 15 de septiembre no se utilizarán fuegos pirotécnicos y también comentó que se redoblará la vigilancia en las zonas donde se realizarán los festejos del 15 de septiembre para garantizar la integridad física de la ciudadanía veracruzana, por ello estarán trabajando de manera coordinada con seguridad pública para el operativo y llevar a cabo una vigilancia especial donde habrá un protocolo de seguridad para que todas las familias disfruten con tranquilidad del grito de la independencia. Con la finalidad de blindarse contra ataques narcoterroristas se incrementaron los rondines de vigilancia en la planta nuclear de Laguna Verde que realizan elementos de la Secretaría de Marina y personal interno. De acuerdo a la gerencia de la central nuclear, dichas instalaciones desde su origen cuentan con un estricto sistema de seguridad y vigilancia. Los elementos de la Secretaría de Marina se encargan de resguardar la parte exterior de las instalaciones y un grupo de respuesta rápida es responsable del interior del inmueble. Existe un clima favorable en las instituciones educativas, confirmó el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, indicó que existe continuidad a las peticiones de realizar recorridos por los planteles educativos luego de la psicosis generada por los rumores que circularon en redes sociales. Mota Hernández expuso que existe un reto dentro de la SEP que consiste en establecer una estrategia para manejar correctamente la comunicación institucional a través de las redes sociales y evitar rumores como el ocurrido el pasado jueves en Veracruz. Carolina Agudiño Corro, alcaldesa de Veracruz, dio el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación y pavimento asfáltico de la avenida 22 de marzo, con una inversión de dos millones de pesos para una obra que consta de seis mil metros cuadrados en beneficio de miles de automovilistas y vecinos. Esta obra está costando dos millones de pesos aproximadamente, estamos programándola a alrededor de unas dos, tres semanas tendrá la duración de esta obra y bueno, sobre todo estamos recorriendo y supervisando todas las que estamos realizando a lo largo de la ciudad y con ello, bueno, como ustedes verán, pues un avance muy importante y muy significativo para la ciudad de Veracruz. Durante la temporada de lluvia se incrementan las quejas de los municipios preliminarias fundidas, mencionó el coordinador de mantenimiento urbano del ayuntamiento de Veracruz, Juan Fernando López Ochoa, quien dijo que esto es normal. Pero precisamente como oportuno detectamos esto y tenemos ya lo que son los contactores o los conectores bimetálicos para lo que eran los empalmes de aluminio a cobre, que eran los que más detonaban este sulfataciones y que se hacían los cortos, ahorita estamos poniendo estos precisamente aditamentos que ya nos va a hacer de que en esos puntos que estamos interviniendo ya no vamos a tener problema ahorita con las lluvias. Debido a un sobrecalentamiento la mañana de hoy, un transformador localizado al interior de la termoeléctrica de Dos Bocas explotó, causando pánico entre los trabajadores y en la población asentada en los alrededores. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia de la zona, se evitó que la situación pasara a mayores, sin que se reportaran personas lesionadas y siendo acordonada la zona mientras se llevaban a cabo las labores al interior de la subestación. Y en información nacional, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Costa, informó que ya son cinco las personas detenidas por el incendio en el Casino Royale Monterrey y que podría realizarse otras dos capturas. Dijo que los cinco sujetos confesaron haber participado en el crimen en el que murieron 52 personas. Medina de la Cruz indicó que una de las líneas de investigación podría dirigirse hacia una presunta venganza contra los dueños del local. Para mañana, líderes universitarios de Chile acudirán al Palacio Presidencial para emplazar cara a cara al presidente de la Compañera sobre los cambios estructurales a la educación que exigen hace más de tres meses. Los universitarios aceptaron la invitación a dialogar formulada el viernes por el mandatario, pero advirtieron que ello no constituye una mesa de trabajo ni de diálogo ni de negociación, según declaró Camila Vallejo, vocera de la confederación que agrupa a los estudiantes de las universidades estatales. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía estadounidense, exigió al Banco Central Europeo que corrija su curso y reduzca su curso para sincronizar las políticas financieras de la Unión Europea y Estados Unidos. El BCE debe dar marcha atrás con sus dos subidas de los tipos, afirmó Stiglitz en declaraciones que publica hoy el rotativo económico alemán Handelfeld, en las que subraya que la inflación no es precisamente el problema más acuciante de Europa. La selección mexicana viajó a Varsovia sin Adrián Aldrete ni Oribe Peralta, por su distinción grado 1 en el muslo derecho. Hasta hoy lunes, Aldrete viaja para unirse al tricolor, mientras que la directiva de Santos Laguna dio a conocer en un comunicado de la lesión del delantero Oribe Peralta. Quienes viajaron son Alfredo Talavera, Sergio Pérez, Edgar Dueñas, Carlos Salcido, Efraín Velarde, Antonio Nelson Ciña, Gerardo Torrado, Israel Castro, Jesús Molina, Jesús Zavala, Cristian Bermúdez y Aldo De Ninkes. Nuevamente Lady Gaga dio de qué hablar y es que en su presentación en el teatro Nokia apareció en el escenario con la imagen masculina que usó en su video tuyo para dar inicio a la ceremonia de los 20 Video Music Awards minutos antes de que iniciara la ceremonia Lady Gaga recibió la primera presera por Gordy Ray en la nueva categoría Mejor Video con Mensaje hasta el fin del mundo de Britney Spears se hizo adriadora al premio por Mejor Video Pop. Y mire usted, la proteína KLHL20 ha sido identificada como un factor clave en el crecimiento de los tumores, un descubrimiento que podría ofrecer nuevos parámetros para futuros estudios de tratamiento contra el cáncer. De acuerdo con la Academia Cínica de Taiwán, KLHL20 es inducida por el factor inducible por hipoxía 1 bajo condiciones de poco oxígeno para impulsar el crecimiento de células cancerígenas, dijo Shen Rui Chan jefe del equipo de investigación y subdirector del Instituto de la Academia Cínica de Química Biológica Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien noticias y n nada Gracias por ver el video.